Los minutos finales de esta edición de Noticias en la Noche del Marte son para Julián Cháver. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. ¿Cómo estás, Noelia? Vamos a compartir una buena noticia. Venimos siguiendo el trabajo de la Unión Trabajadores Sin Tierra de Jocolí, que hacen un producto muy especial, agroecológico, sin conservantes, que han estado vendiéndolo en ferias, que después lo han llevado casa por casa al reparto y ahora tienen un punto de ventas. Entonces, en plena pandemia, donde tenemos muchas malas noticias que dar, esta es una buena noticia de cómo ha ido creciendo el trabajo de los campesinos, no solo de la Valle, sino de todas las provincias. Compartimos este crecimiento en esta nota que hicimos esta tarde en la Valle. Es una alegría muy grande porque es un proceso que se ha podido sostener en el tiempo y que ha generado para muchas compañeras, sobre todo mujeres, ha generado sostener eso, porque muchas de las que trabajamos en esto somos mujeres, somos sostenentes de familia y, bueno, poder sostener una producción en el tiempo es algo muy importante y, sobre todo, no tener que depender de un patrón. Es muy gratificante porque realmente sentís que estás apostando a la contribución de la economía social y solidaria, que es esto que te decía de poder, que los productores básicamente accedan a ese precio justo y se les pueda pagar a un precio justo y los consumidores también a la hora de consumir los alimentos o las producciones que tenemos acá. Este local es un sueño que hemos tenido durante muchos años, un lugar donde poder ofrecerle a la comunidad productos que también son de la comunidad y poder ofrecerle a todos los lavallinos y lavallinas un lugar a donde venir a conseguir productos saludables y de la economía social y popular. Ahora estoy comprando una mermelada de tomate que la verdad me encanta, la vengo comprando desde los repartos que hacen a domicilio, porque además de los repartos de verdura también tienen las conservas y demás y esta mermelada me parece exquisita porque además es súper natural, no tiene conservantes y el sabor del tomate es fantástico y lo bueno es que está elaborado por, acá dice mujeres de pie, así que tiene como toda una connotación mucho más de la lucha y demás y está re bueno porque además son productos de la agroecología y del campesinado. Bueno, qué alegría Juli, justamente porque pueden hacer llegar sus productos a la gente. Recordar Facebook que tenemos que es la posta UST de Unión Sin Tierra, que ahí pueden ver todos los productos y un teléfono también para encargos porque si bien no trabajan en toda la provincia, si uno junta un número importante, lo hemos hecho nosotros en el canal, por ejemplo, con los bolsones de verdura, estás comprando alimentos de primera calidad a un muy buen precio y un último concepto, el tema de la soberanía alimentaria que es lo que tanto insiste el presidente, que es que las comunidades puedan elegir qué quieren plantar, o sea, de qué quieren vivir y qué quieren comer, eso no siempre se puede hacer y desde la valla lo están intentando y es un ejemplo para seguir. Bueno, una sonrisa para el final, Chabert, aunque lo hayamos apurado. Gracias por este contacto. No, no pasa nada, un abrazo gigante. Hasta mañana.